Es apoyar a mujeres, en general vamos a llamarlo así, que formen parte de una diversidad pero que se identifiquen como mujeres, a que puedan concluir su primaria y secundaria. Esto se lleva a cabo por un convenio que se firmó con el Instituto Estatal de Educación para el Adulto.